Cariño, le canta a nuestros hermanos de Apurí, Magaya, Cucho, Huancabelica, y a todos los pueblos del Perú, la voz inigualable de Chulí, del Perú. ¡Achachay! Guaglado, chimpa, huerta y mamá, narajín y chayachú. Guaglado, chimpa, huerta y mamá, narajín y chayachú. Chayachunama, chayachú, kiki chayam si chayam ha. Chayachunama, chayachú, kiki chayam si chayam ha. ¡Achachay! 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 Cusa, Records. Samp Chinat! ¡Achachay! ¡Achachay! ¿Achachay!' Cusa, Kate. Muevanse con las canciones de mi tierra, mi tierra peruana, que en el mundo tiene fama. Muevanse con las canciones de mi tierra, mi tierra peruana, que en el mundo tiene fama.